Música Un proyecto muy interesante sobre todo porque cruza el arte contemporáneo con la ciencia pero también con la ecología y con problemáticas que tienen que ver con esa zona de nuestro país en este momento. Sí, con mucha expectativa de entrar y ver un poco cuál fue el resultado audiovisual de toda la experiencia y de todo el registro de lo que fue la obra de Tomás. Si alguien preguntaba si las multinacionales tenían que escuchar este proyecto y me parece que hay alguien que lo está escuchando mucho más importante y son los jóvenes que están hoy acá presentes. Música